¿Qué es eso, mi angurrioso? El traque, la nevera y jugo ¿Qué, hombre? No, no, no Por lo menos pongan algo, de una media Cualquier cosa para uno saber que están ocupados Tranquilo, sigan de lo que están No, todo bien Disculpad, yo sé que como que de chiquito se cayó en la cama ¿Qué íbamos? Pero era alta en la cama